Azahara Muñoz, tercera vuelta consecutiva de 69 golpes, una gran actuación conjunta final, la mejor española, peleando incluso por un diploma. Azahara, ¿qué sensaciones pasan por tu cabeza ahora mismo? Pues la verdad que muy contenta. Obviamente cuando lo pones así y te ves que te quedas tan cerquita del diploma, pues da bastante pena, pero no lo quiero mirar así porque después del resultado que hice el miércoles, súper orgullosa de la remontada que he hecho, he jugado un golf espectacular toda la semana, solo un par de golpes malos el miércoles que me penalizaron muchísimo y nada, me quedo con eso, la verdad que muy contenta, este campo es súper complicado y he jugado al golf muy muy bien. Hablaras de lo pasado siempre, está fatal, pero sin aquellos más seis estaríamos hablando de jugar por las medallas. Sí, yo siempre digo que si mi abuela tuviese tres ruedas sería un triciclo, no sería mi abuela, pero sí, es verdad, no es una pena, es una pena, pero no sé, nunca se sabe, a lo mejor uno lo piensa así, pero si no hubiera hecho el más seis a lo mejor luego no hubiera hecho menos tres, menos tres, menos tres, no se sabe, yo creo que todo pasa por algo y bueno, una pena haberlo empezado tan mal que me quitó la oportunidad de cualquier cosa, pero bueno, a la vez muy contenta de haber remontado como he remontado y haber acabado la semana así. ¿Aquello curiosamente pudo ser el origen de, digamos, la chispa para reaccionar? No sé, yo creo que no, no sé si te acuerdas cuando me entrevistaste el miércoles yo dije, no, que es que he jugado bien, que me quedaba con lo bueno porque la verdad que le había pegado la bola muy bien, solo que no le saqué partido a lo bueno y lo poquito malo me salió fatal, entonces, por ejemplo, hoy también he pegado algún drive un poco a la izquierda en un par de hoyos, pero era rough, el otro día lo hice en hoyos de agua, por ejemplo, entonces el par de golpes malos pues me penalizaron mucho, pero bueno, estoy muy orgullosa porque a veces cuando tengo un día malo me cuesta remontar, pero la verdad que no me vine abajo, todo el equipo estuvo súper positivo diciéndome que había jugado bien, así que que me quedara con eso y eso me ayudó muchísimo. Afortunadamente el golfe español en su conjunto, chicos, chicas, ha tenido una aceptable, notable actuación. Sí, la verdad que muy bien, obviamente John nos dio la opción de medallas y la, no sé, la esperanza de medallas y eso fue increíble, haber estado aquí viviéndolo fue grande, yo recuerdo que estaba nerviosa y bueno, yo no he estado cerca de las medallas, pero bueno, sí, he estado cerca la verdad, pero sí, muy bien, yo creo que lo hemos hecho todo bastante bien. Pues a disfrutarla, Zara. Muchísimas gracias.